¿Qué quieres? ¿Un espectáculo que te dé rating y que te dé muchísimas notas al día siguiente? ¿O quieres un ejercicio democrático? ¿O puedes tener las dos? Es un espectáculo, Pamela, es decir, es un show de televisión. ¿Qué tal amigos de Legión Política? Yo soy Alfonso Muz. Nos encontramos el día de hoy a sábado 6 de mayo del 2023 en redes sociales. Filtran audio donde Pamela Cerreira se confiesa con la chayotera Azucena Oresti que buscaba dinero, rating y notas a modo para su programa y no solo contar el tiempo del debate. Recordemos, mexicanos, la terrible actuación en el primer debate de la pseudoperiodista priista Ana Paula Ordórica quien fue señalada de atacar a la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena y sale a llorar porque se dieron cuenta de sus mañas de Pamela Cerreira. Ahora estará a cargo el segundo debate por la periodista Ginarelli Valencia. Vámonos con el intro y comenzamos. Es decir, yo soy de las personas que piensa que los debates, pues sí son para conocer propuestas, pero si yo quiero conocer la propuesta de mi candidato, pues me meto a la página de internet y lo leo o voy a la campaña y tengo un folleto, un tríptico y lo leo con atención y lo analizo. Los debates también funcionan para saber cómo reaccionan los candidatos o las candidatas al factor sorpresa. Esa es la magia, una parte de la magia de la moderación activa. No sabes, porque no conocen ellos las preguntas. Claro, sí, a ver, yo creo que también el debate aquí es que quieres un espectáculo que te dé rating y que te dé muchísimas notas al día siguiente o quieres un ejercicio democrático o puedes tener las dos. Pero es que finalmente es un espectáculo, Pamela, es decir, es un show de televisión que sí, bueno, son candidatos y tenemos que escuchar las propuestas, pero también queremos conocer la personalidad, queremos saber si tienen mucha tolerancia o no a la frustración, si saben improvisar o no. Es que también lo queremos saber, ¿no? Yo creo que sí, a mí me preocupa un poco el tema de, es un show de televisión, te voy a decir por qué. Es una apuesta, hay un escenario, hay micrófonos, hay luces, hay un moderador. Claro, claro, es un espectáculo, pero la política es un espectáculo todo el tiempo, ¿no? Es decir, esa parte de cómo reaccionan, o sea, todo el tiempo está creado y está hecho y pensado para que sea un espectáculo todo el proceso de campaña, no sé. No, no, lo que me refiero es que tiene que ser atractivo, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido muchos debates antes del 2018 en donde, bueno, pues sí, es un set de televisión en donde el moderador dice, candidato tiene tres minutos, candidato se acabó su tiempo, enseguida el candidato dos tiene tres minutos, candidato se acabó su tiempo. Perdón, eso no es entretenido, hay que pensar en la audiencia, ¿no? No, a ver, y tú lo sabes muy bien, tú has sido una de las mejores moderadoras de debate, la historia de los debates de este país. Pero, no, en serio, y es, y es, creo que ahí está este secreto que te digo, dónde está, entre que sea un buen espectáculo, pero que también sea, pues, para la gente contrastar, exacto, y creo que ahí está, pues, en la chamba de la preparación y de, este, y pues, de chambearle mucho antes del debate, ¿no? Sí, Pamela, pero ahora, pues, quieren regresar a lo mismo, a que solamente el moderador sea un contador de tiempos, a que solamente haga preguntas y que los candidatos no tengan el, eso a acotar, ¿no? Porque a veces se salen, tú sabes que tienen un guión, les preguntas una cosa y contestan otra. Contestan otra. Entonces, ¿queremos regresar a eso? Definitivamente yo creo que no. Por eso creo, ni regresar a eso, ni permitir en un futuro que puedan no ir a los debates. Me parece que, que es una falta de respeto para quienes van a votar, porque es tu único momento para poder contrastar. Sí, además, bueno, cuando ellos hacen entrevistas en algunos medios de comunicación, pues, no te dicen, quiero que me digas esto y me preguntes aquello. Van a ver una entrevista libremente y uno pregunta, pues, lo que considera que es coyuntural, lo que le interesa a la gente. ¿Me explico? Porque de otra manera, los debates van a volver a caer en eso que era que nadie veía, que a nadie le importaba. Afortunadamente, a partir del 2018, las cosas han cambiado y gracias al nuevo formato, pues, la gente quiere ver los debates. ¿Cuál es el miedo? Claro, esa es una gran pregunta. Pues, veremos qué te queda de mañana. ¿Te quedas, no te quedas? ¿Qué vas a hacer, Pamela? Pues, yo así no. Bajo esas condiciones, con un debate en donde solamente voy a contar el tiempo, pues, la verdad es que no, que pongan un reloj. Pero, a ver qué pasa mañana y qué definen los partidos. ¿Mañana es la reunión del instituto? Así es. Y mañana lo van a decidir. Lo que decía Mario Delgado es, queremos un compromiso de imparcialidad, pero eso es súper vago. Por supuesto. A ver, yo creo, y lo he oído, leído una anguncia, y me parece súper importante, y tú lo has vivido. O sea, si tú te paras como moderadora ahí, y te inclinas hacia un lado, pues, la que pierde prestigio eres tú, no es la candidata, la gente no es tonta. O sea, lo que queremos hacer es nuestro trabajo lo mejor posible y de la forma más profesional. Porque habla de nuestro trabajo, punto. Claro, claro, y de toda una trayectoria. Claro, esta idea de decir, ah, es que como una vez me criticaste, entonces eres del otro lado. No, no, en México hay mucho más que dos formas de pensar en la política. Hay muchas personas, hay muchas ideas, y si no criticas a uno, entonces ya eres del otro lado. No, yo a mí no me pongan en ninguno de los dos. Hace varias semanas me informaron que los partidos me habían seleccionado y definido como quien moderara el segundo debate para el Estado de México. Hoy la situación ha cambiado. Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar. Y la coalición, con tal de tener el debate, parece estar cediendo. Asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno. Tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular y así que la gente pueda decidir por quién votar. Es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista. O decidir quién quieres que te entreviste y qué te puede y no te puede preguntar. Y como periodista, que quieres imitar la libertad de expresión me parece inaceptable. En ningún ejercicio como este y en la democracia de este país en estos momentos y en estas fechas. Por supuesto, los más afectados son las y los electores del Estado de México. Pero también las candidatas, a quienes están tratando como si fueran menores de edad incapaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus ideas y sus proyectos. Delfina y Alejandra, a las dos les hago la invitación abierta para realizar este ejercicio en absoluta libertad en mi espacio en MBS Radio, la hora y día que ustedes digan y dispongan durante la próxima semana. A los partidos, gracias, así no, no muchas gracias. Creo en la democracia, creo en la libertad de expresión y por supuesto creo que todas las personas podemos sentarnos a hablar y discutir en la misma mesa. Porque espero que todos esos valores sigan ahí, aun cuando todas las personas que pertenecen a los distintos partidos ya no están. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon este audio filtrado donde Pamela Cerdeira estaba confesando a la chayotera Susana Oresti que buscaban dinero, rating y notas a modo para sus programas. Recordemos que ya fue despedida uno de sus programas, ahora nada más le queda la del radio e invita a las candidatas que que vayan con ella y hagan un debate. Pero por qué quiere? Dice que hay miedo, dice la la chayotera Azucena de qué miedo tienen? Es que no hay miedo. Le estoy presentando ahorita la foto que va a ser la nueva moderadora en el que va a estar a cargo en el segundo debate. Es la periodista Ginarelli Valencia, ella es la que va a estar ahora en el segundo debate. Pero sigamos, dice cuál es el miedo y ella y ella le responde a la chayotera Azucena que sí, que cuál es el miedo que tiene? Pues el miedo lo tiene ella, ya que cuando difundió esto en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, este mensaje a los ciudadanos y a los partidos políticos y sobre todo a las candidatas. Por qué? Por qué canceló los comentarios? Quién tiene miedo? A mí me hubiera encantado. Ustedes saben que mi carnal Alberto Mutt, mi padre Francis y Alfonso Mutt. Estamos acostumbrados a leer qué opina la gente de lo que hacen estos chayoteros o estos pseudo periodistas. Este es miedo. Porque hubiera dejado los comentarios para ver qué piensan los mexicanos de esta de esto que salió a llorar pidiéndole de que ella no quiere ser una sola ahí de picarle el botón y decir este comienzan las preguntas. Tienen un minuto, dos minutos y apago. Escucharon igual que dice que dijeron es que también si me voy, me enfoco a una persona, o sea, ser parcialmente a una. Me van a criticar. Pues sí, porque tienes que ser imparcial. Si vas a atacar a una, ataca a la otra y ahí estaría tu equitativo y estaría bien el debate. Están pidiendo los los partidos políticos que se sumó en los partidos de la oposición, se puede decir. Están de acuerdo porque vieron cómo les fue, porque vieron que por más también este les le fue tan mal a la a la candidata del del PRI. Pues realmente quieren a alguien que mejor se dedique a preguntas y que los candidatos y las candidatas den su respuesta. Esto no es un programa de televisión, no es un show, no es un circo. Qué le sucede a estas periodistas que solo están buscando dinero? Rating? ¿Por qué quieren rating? Si de por sí ya tienen mala fama. O sea, sabemos que solo se ha ido a programas a llorar de puro chayoter. Ningún programa de algún uno conocido de que con los periodistas o alguno que escuchemos de que vaya a dar de que iba a ser imparcial en el debate. No, ella quiere ir a modo contra la maestra Delfina Gómez. Quería dejarla en ridículo y no, eso no es justo. Debería de estar pensando o debió haber pensado. Y me imagino que los partidos políticos se dieron cuenta antes, después de haber escuchado estos audios con la chayotera Azucena. Y él estaba lamiéndole todo de que ella es una gran moderadora, que fue una gran moderadora la Azucena, por favor, por Dios. O sea, realmente están totalmente acabados. Pues así, mexicanos, con este mensaje que dio esta periodista, que está totalmente acabada, que ha demostrado que no es imparcial, que es una chayotera más de los medios, que solo estaba buscando el ataque a la maestra Delfina para debilitarla, cuando sabe que en las encuestas está todo para ganar. Y pues, como Alejandra El Moral, no levanta. Ya vimos varios videos filtrados, donde en sus campañas, pues, la gente no está yendo. La están dejando sola. Y toda la campaña de la maestra Delfina, los mexicanos quieren un cambio. Así, tal cual. Y lo vamos a lograr. Vamos a lograr. Esperemos un gran debate. Esperemos que la periodista Ginnarelli Valencia haga un buen trabajo y que todo salga perfectamente y que ya haya un cambio en el Estado de México, porque ya lo necesita. Hay que seguir apoyando a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador de que es lo que necesitan los mexicanos. Si les gustó, por favor, apoyarme con un super like. Compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Política, picar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Nos vemos en una próxima transmisión y en un rato en Legión Vanguardia. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!